Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Mota y en nombre del equipo de información de Nuevo Mundo Televisión le damos la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. En este espacio informativo haremos un repaso de los hechos noticiosos más importantes de esta semana. Vamos a continuación con la presentación de los titulares más destacados. 6.000 evacuados por incendios forestales al oeste de Canadá regresan a casa. Baja la criminalidad en Canadá. Conference Board of Canada presenta recomendaciones para combatir gripe AH1N1. 6.000 personas que fueron evacuadas el pasado sábado 18 de julio a consecuencia de los incendios forestales que afectan varios lugares de la ciudad de Kelowna, en la provincia canadiense de Colombia Británica, fueron autorizadas a regresar a sus casas. Aunque las autoridades reabrieron una autorruta que había sido cerrada desde el sábado, los bomberos continuaron luchando contra las llamas. La ciudad de Kelowna está ubicada a 400 kilómetros de Vancouver, la tercera ciudad más grande de Canadá, y es el centro de la producción vitivinícola del oeste del país. Hasta ahora 1.500 hectáreas y tres casas han sido destruidas por los incendios forestales, pero no se han registrado víctimas mortales ni heridos. Según las autoridades, los tres incendios son de origen humano, pero se ignora si fueron causados intencionalmente. Y continuando con más noticias, la política canadiense de aliento a la contratación de trabajadores temporales extranjeros estaría comenzando a tener efectos negativos para los trabajadores calificados de Canadá. Esto es al menos lo que indica un estudio realizado por un investigador de la Universidad Queens, el profesor Naomi Alboim, por orden de la Fundación Toronto Mayfree. En 2008, 193 mil extranjeros obtuvieron un permiso temporal de trabajo en Canadá, es decir, 80 mil más que en el año 2004. Alboim afirma que aunque estos trabajadores satisfacen la demanda inmediata de mano de obra, a largo plazo esta política tendrá efectos perniciosos para el mercado laboral canadiense. Y siguiendo con más información, Otago aceptó el pasado jueves realizarle una prueba de ADN a la ciudadana canadiense Suad Mohamud Hagi, quien se encuentra retenida en Kenia por haber presentado presuntamente un pasaporte que no le pertenecía. El marido de Hagi y su hijo, que viven en Toronto, también se someterán a un análisis de ADN. Las autoridades canadienses aceptaron ponerse en contacto con las autoridades kenianas que acusan a Hagi de usurpación de identidad. De ser hallada culpable, Suad Mohamud Hagi podría ser encarcelada o expulsada hacia Somalia, su país de origen. Y varias personas se concentraron en las puertas de la Bolsa de Valores de Toronto para manifestarse contra las empresas mineras canadienses. A continuación, Mauricio Durán les acerca la información. Gracias, María del Mar. Nos encontramos en frente de las oficinas de la Bolsa de Valores de Toronto, aquí en la ciudad de Montreal, en la manifestación que se llevó a cabo el 22 de julio en contra de la minería a cielo de Tajo abierto. En una protesta que el Frente Amplio opositor a la minera San Javier en San Luis Potosí, México, pidió hacerse en todo el mundo para declarar el 22 de julio como Día Internacional a la Minería de Cielo a Tajo Abierto. Bueno, no estamos protestando contra ciertas compañías, sino contra la industria minera en general. Y la Bolsa de Toronto es como el epicentro de esta industria. En estos momentos están explotando una mina de oro y rompiendo los glaciares, destruyendo los glaciares, utilizando el agua por cantidad de 3.000 litros por segundo en una zona desértica. Nosotros tenemos una cantidad de reservas de minería en oro y en platino en varias partes del país. Y hay compañías canadienses y compañías de Estados Unidos y compañías del Reino Unido que están muy interesadas en explotar estas reservas que hay en Colombia. Informó para Nuevo Mundo Televisión, Mauricio Durán. Y siguiendo con más información, el año pasado Canadá registró un descenso del número de crímenes y de la gravedad de los mismos. Según las informaciones recolectadas por el Departamento de Estadísticas de Canadá, la tasa de criminalidad y el índice de gravedad de los crímenes cometidos disminuyeron en un 5%. Cabe destacar que en 2008 se reportaron 77.000 crímenes menos que en el 2007. En la quinta ocasión consecutiva en la que se contabiliza un descenso de la criminalidad según las informaciones entregadas por la policía. De igual forma, las cifras revelan una disminución de los crímenes violentos. Los datos estadísticos también permiten establecer que la provincia de Manitoba tiene la tasa más elevada de crímenes en el país. Y cambiando de tema, una encuesta realizada en Canadá muestra que el 70% de los canadienses están a favor de la medida tomada por el gobierno conservador que impone una visa obligatoria a los mexicanos y los checos que quieren entrar al país. De igual forma, el 64% de los encuestados considera que el gobierno realiza un mal trabajo en materia de inmigración. La encuesta que fue realizada por Angus Raid para el diario Toronto Star también revela que un tercio de las personas consultadas creen que el gobierno canadiense debe concentrarse en la reducción del número de solicitantes de asilo, imponiendo una visa obligatoria a los ciudadanos de algunos países. Ahora vamos a una pausa y en instantes continuamos con más información. Gracias por seguir compartiendo este espacio noticioso en Nuevo Mundo Televisión. Mientras la Organización Mundial de la Salud presentaba su último balance de muertos y afectados por la gripe AH1N1 a nivel mundial, el Conference Board of Canada presentaba recomendaciones para controlar mejor la propagación del virus y sus posibles consecuencias. La Organización Mundial de la Salud asegura que en todo el mundo más de 700 personas han perdido la vida a causa de esta gripe. El balance de la semana pasada hablaba de 429 muertos a nivel mundial. Asimismo, el Conference Board of Canada dio a conocer una serie de recomendaciones para que las empresas canadienses se preparen a un posible recrudecimiento de la pandemia de gripe. El Organismo Independiente de Investigación Económica invitó a las empresas a organizarse desde ahora para enfrentar una tasa de ausentismo más elevada que la normal. De otro lado, la provincia de Quebec anunció el pasado lunes la muerte de otra persona infectada por el virus. Y bienvenidos a la sección de Radio Canadá Internacional. La próxima semana se cumplirá un mes del derrocamiento del presidente hondureño José Manuel Zelaya. Y mientras continúan las negociaciones y la presión internacional para que el presidente de puesto regrese a su cargo, grupos y organizaciones sociales a lo largo y ancho del planeta exigen que el presidente pueda reposicionarse como jefe de Estado lo más pronto posible. Ese es el caso de una organización que funciona en la ciudad de Montreal. Hablamos con uno de sus organizadores. Adriana Petro del Frente Amplio contra el Golpe de Estado en Honduras, bienvenida a esta sección de Radio Canadá Internacional. Muchas gracias por invitarme. Adriana, comencemos un poco explicando quiénes conforman el Frente Amplio. Pues como su nombre lo indica, es un Frente Amplio que en este momento cuenta con la participación de ciudadanos canadienses, ciudadanos latinoamericanos aquí en Canadá y trabajamos mancomunadamente en las ciudades de Montreal, Toronto, Ottawa y Vancouver. ¿Y ustedes trabajan con movimientos en Honduras con gente que se encuentra allá en ese país? Nosotros realmente tenemos una relación, digamos, de personas hondureñas aquí en Canadá que tienen, digamos, comunicación directa con el Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras. Y pues realmente a través de ellos es que tenemos alguna comunicación con la situación en Honduras. Pero esencialmente el Frente, digamos, ha sido una iniciativa de las personas ciudadanas canadienses que se oponen a que en el mundo haya una aceptación de una toma violenta del poder por parte de... y que a través de esas tomas directas o violentas de poder se destituyan presidentes legítimamente elegidos por la mayoría. ¿Y qué es lo que buscan exactamente? ¿Cuál es el objetivo de este Frente Amplio? Como ya le dije, como está integrado por canadienses y latinoamericanos también, ciudadanos canadienses, la mayoría, pedíamos inicialmente que Canadá respetara pues su tradición de país democrático especialmente tomara una posición firme frente al golpe de estado en Honduras, ya que Canadá fue uno de los últimos países en decir algo y realmente nunca ha dicho algo, nunca ha tomado una posición sobre la restitución del presidente en su cargo. Simplemente ha condenado el golpe de estado como lo han hecho varios países, pero la mayoría a nivel internacional está exigiendo la restitución del presidente legítimamente elegido en su cargo. Canadá no lo ha hecho y últimamente pues ha tenido una posición muy ambigua a través del ministro Peter Kent. Para las personas que conforman el Frente pues esta posición realmente no obedece a la tradición democrática que ha tenido Canadá. ¿Y ustedes creen que están apoyando lo correcto si se tiene en cuenta que allá en Honduras hay gente que apoya el nuevo gobierno surgido del golpe de estado, que el parlamento lo hace, que las cortes lo hacen, que el sistema electoral lo hace? Bueno, yo pienso que es un error pensar que las mayorías son el gobierno golpista, porque las mayorías no son, de hecho lo probó las elecciones en las cuales ganó Zelaya. Si él no hubiera ganado por la mayoría no hubiera sido presidente de Honduras, luego las mayorías no son los golpistas. Es un error pensar que las mayorías en Honduras son los golpistas. Y si uno realmente va a la información en Honduras, a las calles hondureñas, se da cuenta que el pueblo, el pueblo está en las calles y está pidiendo su presidente. Para nadie es un secreto que las negociaciones pueden fracasar las que se están llevando a cabo en Costa Rica. Si fracasan, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué posición van a adoptar? ¿Van a apoyar el regreso del presidente Zelaya a cualquier precio, contra viento y marea? Nosotros no tenemos una posición que podamos decir ahorita, nosotros vamos a tomar esta posición porque nosotros no somos hondureños, nosotros somos un movimiento de solidaridad con el pueblo hondureño. Es el que debe tomar su decisión. Lo que sí hemos dicho es que consideramos, por ejemplo, cuando solicitamos al gobierno de Canadá una posición clara con respecto al golpe de estado en Honduras, es precisamente el peligro que tiene para la democracia no tener esta posición clara, porque es un peligro para la paz. Es un peligro en el cual los pueblos que han hecho una elección libre y democrática, cuando se ven traicionados, cuando no se ven apoyados, cuando no tienen mayores herramientas para luchar, que se respete su decisión, pues pueden optar por opciones violentas. Y por eso debe hacerse una defensa irrestricta de la democracia, debe solicitarse y debe pedirse el regreso inmediato del presidente Zelaya y debe someterse, si no se hace por parte de los golpistas, si no hay aceptación alguna, debe someterse a lo que ha previsto el derecho internacional para estos casos, las debidas sanciones a un país. Porque si esto no se da, es una elección muy triste para el mundo y abrimos una puerta demasiado peligrosa a la violencia y a la guerra y para la paz en el mundo entero. Adriana Petro, del Frente Amplio contra el Golpe de Estado en Honduras, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones y estos minutos. No, gracias a ustedes por haberme escuchado. La Neventre du Moulin, en el vientre del Molino, es una producción del cineasta mexicano Mariano Franco, en la cual nos cuenta la forma como el gran creador canadiense Robert Lepage, realizó Le Moulin à Images, el molino a imágenes. Tuvimos la posibilidad de conversar con Mariano Franco, quien nos cuenta paso a paso el significado de este documental. La Neventre du Moulin es una película, un documental sobre el trabajo majestuoso de la proyección que Robert Lepage creó allá en Quebec por el 400 aniversario de la ciudad el año pasado. Y entonces es una película que más o menos simplemente observa todo el proceso desde la creación de Robert Lepage y su equipo de artistas y también un poco un retrato, creo yo, de la gente que trabajó a otros niveles, por ejemplo, jalando cables, construyendo cosas, que también es, yo creo, una parte muy, muy importante de esto, ¿no? Me apasiona el cine, ¿no? Soy cineasta de profesión o de pasión y pues tuve esta oportunidad grandiosa de ir a hacer un trabajo sobre una de las obras más fascinantes de la historia de Quebec, ¿no? Y sobre todo que en esa época era una cuestión que era una obra efímera, era algo que iba a desaparecer, que iba solamente un verano y ¡boom! Y algo que nunca nadie había visto, ¿no? Una proyección de medio kilómetro. Con este documental descubrí primero cómo hacer una película, ¿no? Creo que eso fue como lo más importante. También descubrí cómo Robert Lepage, que ya es un artista consolidado, cómo más o menos es capaz de, no de controlar o de manejar a la gente, ¿no? Porque no lo hace de esa manera, sino cómo hace que todo el mundo entre dentro de su universo y una vez que todos están dentro de su universo, entonces todos como que se responsabilizan y se apasionan por todo lo que pasa en el proyecto, ¿no? Y eso es mágico porque yo creo que eso es lo que hace de él un buen director y eso creo que aprendí yo también. Ojalá que algún día pudiera recrear esto, ¿no? Tener un equipo que esté trabajando no para mí, sino conmigo. Ah! Ah falar de él Betty. Ah! Ah! Ahh! Y esa persona, ¿qué es lo que másentuluos? Ahora, qué es lo que másED a 50 ingredientes? Clt preciso termina Desde el principio lo complicado fue el dinero, ¿no? Y toda la logística porque nosotros tuvimos la oportunidad. Mi co-realizadora la chica, Mari Belsil, que dirigió este documental conmigo, ella trabajaba directamente con el gobierno de La Paz entonces a través de ella más o menos tuvimos el acceso a filmar esto al principio era solamente ser testigos de toda esta cosa impresionante, histórica sobre todo pero poco a poco buscamos un poco de dinero acá y dinero allá y en realidad nadie se atrevió a apoyarnos tuvimos que agarrar una cámara de por aquí, una cámara de por allá, un micrófono aquí y nada más éramos Alfonso Cortina, que era mi asistente y sonidista y chofer y todo, y yo También cuando estás filmando tú durante tres meses es una cosa que en la película es una hora y tú ves que las cosas avanzan, es como un timelapse, es como algo que avanza rápido Cuando estás dentro de este proceso y te das cuenta las reuniones con Robert La Paz y con todo el equipo toman horas y días y las cosas se mueven lentamente, hay veces que como que tú también te pierdes en ese proceso como cineasta de pronto ya no sientes que avanza en las cosas, inconscientemente al estar con la cámara y sin saber realmente qué es lo que estás capturando a veces o descubres momentos mágicos y el otro nivel de descubrimiento fue yo creo que a nivel del montaje Ahí fue donde ya tienes como el panorama de todas estas 60 horas de fotaje que teníamos Entonces ahí sí vas descubriendo la esencia y la evolución de todas las cosas, es donde comienzas a escribir la historia más o menos Y bien eso ha sido todo por hoy en esta sección de Radio Canadá Internacional Recuerden que si quieren obtener más información sobre estos u otros temas pueden visitar nuestra página web www.rciviva.ca María del Mar, siga usted por favor en Estudios Muchas gracias Martín Movilla y a todo el equipo de Radio Canadá Internacional que participa con este segmento del resumen de noticias Ahora vamos a una pequeña pausa y en instantes continuamos con el resumen semanal de noticias En Nuevo Mundo Televisión Gracias por continuar con nosotros Seguimos con más información en este caso del ámbito internacional El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, fue recibido hoy en Brasilia por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva Irán, el proceso de paz en Medio Oriente y las relaciones bilaterales estuvieron en el centro de las discusiones El ministro Avigdor Lieberman, jefe del partido ultranacionalista de Israel Inició el pasado miércoles una gira por América Latina que incluye a Brasil, Argentina, Perú y Colombia Israel quiere fortalecer sus lazos con la región y contrarrestar la creciente influencia de Irán en el cono sur Lieberman no irá a Venezuela, el aliado más fiel de Irán en América Latina Venezuela expulsó al embajador de Israel en enero para protestar contra la invasión de la Franja de Gaza Que dejó un saldo de 1.400 palestinos muertos Perú La Corte Suprema de Justicia del Perú condenó a siete años y medio de cárcel al expresidente Alberto Fujimori La decisión del alto tribunal se refiere a acusaciones de corrupción contra el exmandatario que habría entregado ilegalmente más de 15 millones de dólares a su jefe de servicios secretos e inteligencia, Vladimiro Montesinos El dinero habría sido recibido por Montesinos durante los últimos meses de la presidencia de Fujimori Esta nueva sentencia se agrega a la pena de 25 años de cárcel impuesta en abril pasado cuando los tribunales lo condenaron por violación de los derechos humanos Sin embargo, las leyes peruanas no prevén la adición de las penas de cárcel por lo que Fujimori solo deberá estar encarcelado durante el periodo previsto por la primera condena Brasil El gobierno brasileño anunció que regresará a Gran Bretaña 89 contenedores cargados de residuos de todo tipo que fueron exportados ilegalmente a Brasil el pasado mes de noviembre Además, las autoridades brasileñas emitieron multas que suman 419 mil dólares a las tres empresas de Brasil que importaron los residuos británicos Las declaraciones de aduanas decían que la carga de material plástico reciclable Los contenedores tienen unas 1.600 toneladas de residuos y llegaron a territorio de Brasil por los puertos brasileños de Santos y de Río Grande Honduras Esta semana el gobierno de facto de Honduras dio un ultimátum a diplomáticos venezolanos para abandonar el país Según el gobierno surgido del golpe de estado, los funcionarios deberán dejar el territorio hondureño debido a amenazas de usar la fuerza injerencia en los asuntos internos del país e irrespeto de la integridad territorial Por otro lado, Manuel Zelaya y Roberto Micheletti aceptaron retomar las negociaciones que tienen por mediador al presidente de Costa Rica, Oscar Arias Fuentes diplomáticas indicaron que este nuevo encuentro podría desembocar en un acuerdo que contemple el regreso de Zelaya a Honduras y el retorno de Micheletti a la presidencia del Congreso Nacional México Las autoridades mexicanas atribuyeron a arreglos de cuentas entre bandas criminales y de narcotraficantes la muerte de siete personas Los homicidios ocurrieron en la noche del pasado lunes en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos Las víctimas fueron ejecutadas por un grupo no identificado Según las autoridades mexicanas, desde el año pasado, 1.650 personas han muerto de forma violenta en Ciudad Juárez Los carteles mexicanos de la droga mantienen una guerra a muerte por el control de las rutas de envío de estupefacientes hacia Estados Unidos Bolivia En coordinación con los poderes legislativo y judicial Colombia El exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha afirmado que aún no se ha difundido mucha de la información contenida en los ordenadores de Raúl Reyes Número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Muerto el pasado año en un ataque contra su campamento en Ecuador El comentario de Santos se produce tres días después de que se diera a conocer un video de las FARC En el que el jefe militar, Mono Jojoy, reconoce que el grupo armado ayudó a financiar la campaña electoral Que llevó a Rafael Correa a la presidencia de Ecuador en 2006 Parte de la información contenida en los archivos de Reyes se refería a los vínculos que las FARC mantenía Con el gobierno de Venezuela y encuentros con altos funcionarios ecuatorianos y varias organizaciones latinoamericanas Como cada año el Festival de la Risa vuelve en el mes de julio A vestir las ciudades de Toronto y Montreal de colores, espectáculos y mucho humor Gema Antignolo nos trae la noticia Estos días se está celebrando en Montreal el Festival de Just for Laughs Para todo aquel que quiera divertirse y pasárselo bien Este festival cuenta con una gran dosis de humor Y en sus calles con eventos y espectáculos al aire libre Son miles los canadienses y turistas que pasean por las calles del centro de Montreal Para conocer o volver a reír en este peculiar espectáculo Los disfraces están increíbles, la música, hay que aprovechar y hay que venir a disfrutar A conocer todo este, pues es un mundo nuevo se puede decir Me gusta más estar como en la calle con la gente que el festival en sí y porque hay buen clima Una actividad muy entretenida para la familia, se ven muchas cosas diferentes y me gusta mucho Y no será la última, yo creo que repetiremos y volveremos Nos encanta Canadá y Estados Unidos, somos de España De España, de Zaragoza, una ciudad grande pero no tan grande como esta En las calles es muy común encontrar payasos, malabaristas, músicos y todo tipo de actividades y shows Que tienen un mismo objetivo, divertir Además de los espectáculos al aire libre, cuenta con muestras en sala Y es que la risa y el buen humor es un ingrediente muy saludable que a todos lo sienta bien Informa Gemma Antignolo para Nuevo Mundo Noticias Y para nuestra agenda cultural, el próximo domingo 2 de agosto se celebrará en Toronto el noveno festival de verano Tony Reyes 2009 Pegaso Productions ha preparado un desfile de artistas locales e internacionales de primer nivel Este evento tendrá lugar en el espacio abierto más grande de Toronto, Downs View Park En la calle Kili y la avenida Shepard, desde la 1 hasta las 11 de la noche Para más información visite el sitio web www.festivaldeverano.ca Despertares 2009 Reflexión Grafique sur l'Identité Reflexión Grafique du Chili Es el nombre de la exposición del diseñador gráfico Pablo Escobar Que tendrá lugar en Atelier des Artis Louis Boisvert, del 25 hasta el 31 de julio Los interesados diríjanse al 2205 de la calle Partener, local 103 en Montreal Y de esta manera llegamos al final de un nuevo resumen de Noticias Semanal de Nuevo Mundo Televisión Gracias por acompañarnos La cita es la semana que viene con un nuevo resumen informativo Por su atención muchas gracias y hasta entonces Noticias Semanal de Nuevo Mundo Televisión